Muy buenas chicos y chicas Esto es una locura, esto pega Esto tiene que pegar unas leches Mira el trompazo que se va a llevar Trompazo Tengo que salir de aquí Ahí está, mira que todo ¡A correr! Muy buenas chicos y chicas Bueno, vamos a aclarar el tema Del carro real O Royal Chariot Que muchos me estáis preguntando a través del vídeo Del speed test, del test de velocidad De las monturas y tal Yo lo tenía hace mucho tiempo y no recuerdo donde lo compré Como estáis viendo en el vídeo He encontrado una zona donde lo he podido Volver a comprar ya que vendí Mi propio carro real Y aquí en esta nueva zona He podido volver a comprarlo Me he pateado a todo Egipto Y en ningún sitio me salía, en ningún establo me salía Solo me ha salido Aquí en esta zona ¿Cuál es el problema? He estado haciendo varias pruebas Porque he visto por internet que La zona es random O sea, la aparición del carro real Es random Y es cierto porque he cargado una partida De USB que yo tenía Donde he vuelto a vender El carro real Y me he vuelto a venir Aquí a la misma zona Que estáis viendo ahora Me he vuelto a venir exactamente A la misma zona Como vamos a ver En mi equipo No lo tengo, ¿vale? Para que no haya troleo No lo tengo, ¿vale? En equipo Yo no tengo ningún Ningún carro, ¿vale? Y ya no aparece Ya no aparece para comprar Aquí aparece el carro de guerra ¿Vale? Es raro, ¿vale? El morado He vuelto a patear un poco He vuelto a patear un poco por ahí Y que no hay manera Entonces Simplemente ¿Qué os puedo decir con este vídeo? Aclararos un poco eso ¿No? Que la localización La aparición Del carro real Es random, chicos ¿Vale? No rayéis la cabeza De vídeos por ahí Ni siquiera de este vídeo mío No rayéis la cabeza Pasear Egipto Pasearos todo Egipto Eso sí Poneros la habilidad Auriga, ¿vale? Sobre todo Podrás comprar carros de guerra En las tiendas de los establos Muy bien Poneros esta habilidad Auriga, sobre todo ¿Vale? Y pasear Egipto Pasear Egipto Ir por todos los establos Que vayáis viendo Si veis que os habéis hecho todo Si no os han salido Mi otra recomendación Es que compréis Los otros dos carros que hay Está el explorador Y está el carro de guerra ¿Vale? Como el que hemos visto ahora En la tienda esta Entonces comprar esos dos Porque así a lo mejor Las posibilidades aumentan De que salga el carro real ¿No? Al ya tener los otros dos Pues el juego igual dice Oye, ya tiene este muchacho Esos dos carros Vamos a darle el real ya ¿No? Porque yo también lo estuve probando Con los dos ya comprados Y también era dificultoso De que apareciera Pero bueno Es otra posibilidad más Pasearos todos los establos ¿Vale? Con los dos carros comprados El de guerra Y el de exploración Ya comprados Encima de vuestro equipo ¿Vale? Ya instalados Y probad suerte Porque ya os digo Que es bastante random A mi aquí Como os repito Ya no me aparece El de guerra El real Perdón Y pues nada Por suerte Yo ya tenía guardada La partida Y es lo que haré Volver a cargar La partida del USB Que es donde Tengo mi carro real Y pues nada Echaros unos pateos ¿Vale? Pasear por las tiendas Por los establos Con la habilidad Auriga puesta Y pues nada Simplemente aclarar eso ¿Vale chicos? Así que sin más Un abrazo Nos vemos muy pronto Mierda Van a dar Las doce de la noche Se me va a pasar El efecto De la poción Mágica Mierda Sabía yo Que volveríamos A la humildad Bueno Vamos Arre 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 Arre